Las fuertes lluvias en una colonia del sur de Guatemala han causado deslizamientos, hundimientos de terrenos, derrumbes y la muerte de al menos unas 10 personas, dos de ellas menores de edad. A esta hora los socorristas tratan de localizar a un menor que está desaparecido. Además de las víctimas mortales, se calcula que los deslizamientos afectaron unas nueve viviendas. Las autoridades habilitaron una escuela como albergue temporal para trasladar a los damnificados. Las ocho personas que fueron rescatadas con vida de la zona fueron trasladadas por el cuerpo de socorro hacia el hospital del municipio sureño de Amatitlán. Mientras tanto, las autoridades esperan terminar de evacuar en las próximas horas a las últimas familias del asentamiento Jesús de la Buena Esperanza, en la periferia norte de la capital, donde las copiosas lluvias han puesto en riesgo 276 humildes viviendas. El terreno de este lugar se ha inclinado 30 grados y lo recomendable para que sea habitable es de 15, según explicó en un comunicado la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Guatemala, según las Naciones Unidas, es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático.